Para la presentación de la edición del libro Contra Toda Esperanza, nuestro invitado de honor, el senador de los Estados Unidos, Marcos Rubio. Primero, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes en el día de hoy para compartir varias impresiones, no solamente sobre el libro, sino sobre la vida del embajador Valladares y lo que representa a la causa de la libertad. No simplemente la libertad de Cuba, la libertad de toda la humanidad. Primero, vivimos en una época, creo que todas las épocas en la historia de la humanidad han sufrido de gobiernos y de líderes que han querido negarle a su pueblo la libertad, que es la condición natural de cada ser humano. Cada ser humano nace creado por un creador que en su corazón le imprime deseos, esperanzas, ambiciones a su futuro mejor. Pero han sido pocas las personas en la historia del mundo que han podido vivir en una sociedad donde eso es posible. La enorme mayoría de las personas que han vivido en la historia de toda la humanidad han vivido bajo gobiernos que le niegan ese derecho. O porque viven en una monarquía en la cual el rey dice que Dios lo escogió a él o a ella para ser líder. O a una dictadura en la cual los organismos del gobierno se utilizan para negarle ese privilegio, ese derecho al pueblo. La enorme mayoría de los seres humanos que han existido no han tenido el derecho ni la oportunidad de vivir en plena libertad para poder cumplir todas las ambiciones y todas las habilidades que le ha dado su creador a cada ser humano. Este país, esta sociedad nuestra aquí en los Estados Unidos fue fundada en un principio muy básico, pero muy poderoso. Y ese principio es que el derecho de cada ser humano encuentra su origen, no en su gobierno, sino en su Dios. Que es Dios el que nos da a nosotros nuestra libertad, nuestro mérito. Y que el papel del gobierno no es de darnos nuestros derechos, pero de proteger a esos derechos. Y más allá dice la declaración de independencia de este país, que cualquier gobierno que le niegue ese derecho a un ser humano es un gobierno que no tiene legitimidad. Eso es muy poderoso, una idea muy poderosa que por doscientos y pico de años hemos podido vivir aquí en este país. Pero aunque ese sentimiento se encuentra escrito en la declaración de independencia de este país, es universal, ese es el deseo de toda la humanidad y la condición natural inevitable de la humanidad es vivir en plena libertad bajo un gobierno que sirva al pueblo, no un pueblo que sirva a ese gobierno. Trágicamente, desafortunadamente la mayoría de ustedes, incluyendo mi familia, nacieron y vienen de un lugar donde eso todavía no es posible. En una época en la cual la libertad y la democracia se encuentran en casi todos los países de este hemisferio y en un número histórico de países del mundo, existe en este hemisferio, a poca distancia de aquí, una excepción. Que trágicamente, lamentablemente, también es el pueblo que vio nacer a tantos de ustedes y al embajador Valladares. Hace ya 25 años le escribió un libro sobre su experiencia, como aquel entonces un joven que se enfrentó a esto. Y ha dado muchos discursos a favor de la libertad. Era vivido y ha sufrido a favor de la libertad. Y lo escribió en una época en la cual todavía había muchas personas en el mundo que tenían ideas románticas de lo que representaba ese gobierno castrista. Que tenían una idea romántica de lo bueno que era Cuba. Y ese libro acabó con eso. Especialmente en la mente de muchos intelectuales, específicamente en Europa. Que en aquel entonces vivían todavía entretenidos con la idea de que Cuba era un tipo de paraíso socialista. 25 años después, lamentablemente, siguen personas que piensan así todavía. O que niegan que lo que está pasando en Cuba puede ser lo que ellos dicen que es. Es imposible leer este libro. Es imposible escuchar las palabras del embajador. Y no darse cuenta de lo que existe en Cuba. No es simplemente negar la libertad del pueblo. Es una atrocidad. Es una violación de todos los derechos que Dios le ha dado. No solamente al pueblo cubano, sino a todo ser humano. Y también, como ciudadano norteamericano, funcionario de este gobierno, nos recuerda a nosotros la enorme obligación que tiene este pueblo. De servir no solamente de ejemplo, sino de defensor de esos derechos donde se encuentran. Este país no puede ser lo que está supuesto ser. Este país no puede cumplir su promesa. Sino sigue siendo una voz a favor de todo ese que pide libertad y esperanza hacia un futuro mejor. Que pide vivir bajo un gobierno. Un gobierno que sirva al pueblo. Y no tener que ser un pueblo que sirva a ese gobierno. Este libro tiene tanto impacto hoy, sino más todavía que lo que tenía hace 25 años. Y más que eso, va a ser más poderoso 25 años de hoy. Y le explico por qué. Porque trágicamente, desafortunadamente, una generación o dos generaciones completas de cubanos, la única historia que saben de Cuba es la historia que se le ha dado. Una historia falsa sobre el pasado de Cuba y la actualidad de Cuba. Y es importante que existan documentos, que existan libros, una documentación histórica que deje claro lo que era el castrismo. Lo que era el comunismo en Cuba. No solamente para que no se repita, sino para que ese pueblo pueda crear en sí mismo algo completamente distinto a lo que ha tenido que vivir hasta ahora. Yo creo que este libro va a ser clave. Y las lecciones de este libro serán clave en la reconstrucción de ese país. Y espero y rezo, y le pido a Dios que ese día venga pronto. Que ustedes, junto a mi madre y a su generación, puedan vivir para ver el día en que ese país sea libre. Que vivan para ver el día en que yo, por primera vez, pueda ir a Cuba y caminar las calles que caminó mi abuelo y mi padre cuando tenían mi edad. Podemos regresar un día a Cuba donde el libro de Armando Valladares se lea en todas las bibliotecas y las escuelas. Ese día va a llegar. Ojalá que sea pronto. Para mí es un honor y un privilegio, embajador, que esté aquí con ustedes en el día de hoy. Hace solamente 48 horas, más o menos esta misma hora yo estaba, bueno, esta misma hora no, porque están tres horas detrás, pero estaba yo en la biblioteca del presidente Ronald Reagan. Y había una exhibición y yo estaba caminando por los paseos cuando me encuentro con una foto y una grabación de un discurso del embajador. Yo sabía que había sido gran parte de la carrera, que la carrera del embajador había sido lanzada en ser embajador a las Naciones Unidas por el presidente Reagan, pero no me esperaba encontrar con una exhibición específicamente detallando la relación entre el embajador y el presidente Reagan y específicamente la función que llevó a cabo este país. Así que, como es la tecnología moderna, tomé una foto con mi teléfono y se la mandé por text message para que supiera que hasta en Washington, hasta en California, me estaba persiguiendo. Yo, en mucho gusto, me encontraba su presencia ahí. Me uno a ustedes en el día de hoy. Es un honor y un privilegio presentarle a ustedes. Alguien que no hay que presentar. Alguien que todos honramos como un gran héroe del pasado y el presente de Cuba y también del futuro de esa gran nación y de ese gran pueblo, de ese gran pueblo, el embajador Armando Valladares. Aplausos. 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 Aplausos.